El trabajo duro, constante y bien hecho, da como resultado lo que ustedes han logrado en estos 18 años. Telediario, felicitaciones por ser el noticiero más visto de la televisión guatemalteca. Para ustedes en este cumpleaños, en donde llegan a la mayoría de edad, mi agradecimiento también porque han cumplido una función social, el de mantener informada a la población guatemalteca. Feliz aniversario, que Dios les bendiga. Su amigo, Jimmy Morales, presidente de Guatemala. Telediario, 18 años. Su historia es nuestra historia.